Reponer Dato, se cierra la primera parte aquí en la bomonerita. La pone en cancha Dato, Gramajo sobre la chicharra. Vale el triple de Gramajo, lo cerró como quiso el Tucu y máxima de 8 para el elenco visitante. Tremendo triple del Tucu Gramajo que además venía a anotar el doble anterior. Anota 5 puntos consecutivos sobre el cierre y Gimnasia se va 8 arriba en la bombonerita y con 41 puntos anotados.